Con el objetivo de mejorar la seguridad en Jalapa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares junto con el alcalde Américo Zúñiga Martínez entregaron equipo y anunciaron una inversión superior a los 22 millones de pesos para capacitar y mejorar las condiciones salariales de los elementos de seguridad pública. El Ejecutivo Estatal se dirigió a los uniformados, a quienes exhortó para que sigan trabajando por mantener la tranquilidad y ante ello se comprometió a mejorar su situación laboral, pero principalmente la económica. Hace 127 días tomé posesión como gobernador del estado y tomamos la decisión de enfrentar el problema y de enfrentarlo hablando con la verdad, que ese es el primer paso para resolver cualquier problema. ¿Qué hicimos? Hablar con los presidentes municipales, hablar con Américo, hablar con otros alcaldes para hacerles ver que el combate a la delincuencia, que lograr seguridad para los ciudadanos no puede ser una tarea que le dejemos ni al gobierno federal ni al gobierno del estado. Asimismo, informó que este jueves se reunió con autoridades federales y como resultado de este encuentro, que gracias a un trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, habrá mayor seguridad en Veracruz. El día de ayer tuve contacto con el presidente de la república, tuve contacto con el secretario de gobernación, con el secretario de la defensa nacional, para hacerles ver que la crisis que estamos viviendo en Veracruz en materia de seguridad requiere de mayor apoyo del gobierno federal. Y hoy les digo con toda seguridad que a partir del martes ustedes verán la seguridad reforzada en Jalapa y en todo Veracruz. Por su parte, el alcalde dio a conocer que todos los recursos invertidos en seguridad provienen del programa de fortalecimiento para la seguridad. En este sentido, agradeció al mandatario estatal el haber promovido ante el gobierno federal que estos recursos fueran entregados puntualmente. En Jalapa se está llevando a cabo una tarea coordinada con recursos federales que en toda la administración ya suman cerca de 20 millones de pesos, perdón, 55 millones de pesos y de recursos municipales de más de 20 millones de pesos. El Fortasec es hoy un instrumento de desarrollo para la capacitación, para el armamento, un instrumento para la infraestructura necesaria para construir una mejor sociedad. Este día fueron entregados 145 chalecos balísticos, 756 uniformes, 684 kits de trabajo, 100 armas cortas calibre 9 milímetros, 45 armas largas tipo fusil, 10 cámaras de videovigilancia, así como recursos para asegurar la homologación salarial de los policías. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias. 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 Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.